Nació en Mayagüez, Puerto Rico, el 11 de enero de 1839 y en el año 2001 fue incluido en el libro que recoge el pensamiento de los 50 educadores más importantes de todos los tiempos, junto a grandes ilustres como Sócrates, Nietzsche, Montessori y Gandhi. Es conocido como el ciudadano de América por su enorme labor a través del continente como intelectual, educador, filósofo, libertador, sociólogo y escritor. Tenía un conocimiento enciclopédico de filosofía, lingüística, psicología, sociología, historia y otras disciplinas. Es el educador por excelencia del continente americano. Reconoce el derecho que tiene la mujer a la edición. El puertorriqueño de mayor proyección universal en todos los siglos de la historia de esta nuestra patria. Su nombre, Eugenio María de Hostos, un hombre con un autógrafo extraordinario.